Bueno, ahí está Roberto Mosquera después del partido del empate frente a Melgar. Fue un gran partido, ¿ah? Creo que fue el partido de la fecha. Sí, el 2-2. Exacto. Y, bueno, no estaba muy contento Roberto Mosquera. No le pareció que su equipo tuvo un buen rendimiento. Estaba algo fastidiado y creo que Melgar hasta mereció ganar sobre el final del partido. Ahí cuando escuchábamos las declaraciones de Mosquera, él reconocía que no estaba contento con lo que había mostrado su equipo. Cuando venía de caer frente a por Huancayo, de empatar al local frente a Melgar, descansó en la fecha pasada, Cristal tiene un punto, mientras que Huancayo tiene nueve. Así es, está puntero. Hay una diferencia amplia en cuanto a los puntos. Igual es un Cristal que obviamente no ha mostrado buen juego. Cristal.